Este día marca un hito significativo en sus vidas, un momento de celebración, reflexión y anticipación por lo que está ocurriendo. A lo largo de su tiempo en la universidad han enfrentado desafíos, superado obstáculos y crecido tanto académicamente como personal. Han demostrado una dedicación admirable, una pasión por el conocimiento y un compromiso con la excelencia que nos ha llevado hasta este momento. Cultiva relaciones significativas en tu vida personal y profesional. Mantén un equilibrio saludable entre el trabajo y tu vida personal. Cuida tu salud física y mental. Sé persistente y resiliente. Aprende de tus fracasos y utiliza esas experiencias como trampolín para el éxito futuro. Contribuye a la sociedad, ya sea a través de tu profesión, el voluntariado o el activismo. Cada técnica en acción cuenta.